Son cincuenta y ocho años existiendo para ti En Sirena, mil emociones vas a vivir Ahorro inteligente, con cajeros sonrientes Carniceros, panaderos, servicio al cliente Vuela y cerca siempre te sorprende En Sirena punto fácil resuelves Ven aprovechar, es cuando en moda y en hogar Son cincuenta y ocho años existiendo para ti En Sirena Sirena, más de una emoción